El gobierno la quería y ahí está. Es la imagen central de hoy. ¿Qué es esa foto? Es la foto de Macri con los gobernadores. No se firmó nada, no se anunció nada, pero hubo imagen, hubo foto. Lo que resta sabés, sí hay presupuesto. Buenas noches, bienvenidas a TN Central. Protagonistas e información exclusiva. Empezó TN Central. Yo no voy a aceptar ni el subsidio al transporte. Si nos transfieren el subsidio al transporte, habrá aumento de boleto porque Macri lo dispuso. Y no voy a aceptar el subsidio a la tarifa eléctrica porque eso es algo que decidió Nación. Y encima lo quieren hacer con un sistema que es el Sintis, en el cual la Nación nos dice quiénes son los pobres. Para nosotros es más importante políticas activas, políticas que puedan y tengan que ver con el desarrollo, con el consumo, con el rol de nuestras economías regionales, con la necesidad de plantear justamente un país que piense en crecer, un país que tenga futuro, un país que podamos volver a recuperar confianza plenamente para poder invertir y que el crédito que es fundamental se pueda recuperar. Vamos a esperar que llegue ahora el presupuesto como corresponde de ser tratado por diputados y senadores y es posible también de que junto con el presupuesto haya una adenda al pacto fiscal que estamos negociando los contenidos de la misma con el gobierno nacional. El acuerdo que hubo, y eso estamos todos de acuerdo, que tenemos que conocer el presupuesto para hablar si lo vamos a aprobar, modificar, lo que puede, o comprometernos. Eso hubo acuerdo. Hay que hablar entonces. Bueno, no tenemos todavía el detalle fino de lo que es el presupuesto de la Nación, eso lo vamos a tener una vez que el gobierno nacional lo presente al Parlamento y ahí ya se va a dar la discusión mucho más fina. Escúchame, pará. Paco, me estoy congelando, me alcanzo. Paco, si llegas, ah. No, mirá lo que hace. Gracias, Paco. Me sé que es apagar el aire. Ahora, un ratito nomás, le pido disculpas a la gente que me está mirando porque no sabe, no se imagina que voy a hacer poner el aire acondicionado a una temperatura imposible, completamente imposible. Tuvimos y estaba así. ¿Lo viste al Alberto recién? Sí. Bueno, de los rupturistas. ¿Podemos ser el equipo de los gobernadores? Primero, nunca había pasado que se le hiciera una foto de gobernadores para que haya presupuesto. Bueno, es una situación compleja la que no sé si nunca pasó. Sí pasó que el año pasado, bueno, después de las elecciones se llamó a los gobernadores, un pacto fiscal y eso fue al Congreso, ¿no? Fueron cosas que después el gobierno fue ratificado al Congreso y de hecho, vieron como se quemaron con leche, este año ven una vaca y lloran porque la reforma previsional pagaron mucho el costo a los gobernadores también. Vos dijiste 19 ayer. Yo dije que 19 iban a ir. Sí. ¿Y cuántos fueron? 19. Ah, bueno, algo sabía, pero pasó algo raro. Te tropezaste con una noticia y la reconociste, diría la Nata. Sí, la Nata a mí me retó porque yo no sé castellano antiguo y ayer dije que tenía errores. Un saludo a todos los que nos escriben después de qué cosas. Un saludo a todos los que nos escriben después de qué cosas. Un saludo a todos los que nos escriben después de qué cosas. Un saludo a todos los que nos escriben después de qué cosas. No, a todos los que escriben que nos enojamos a todos. Es simple. Expliquémoslo. Ayer la carta de San Martín, ahí cambiamos de tema, San Martín O'Higgins, dije que está mal escrita y era porque en castellano antiguo se escribía. No es que nada. Bueno, después contamos lo de los gobernadores. Ahí hubo foto, pero está complicado. Ya está, vamos a hablar con un protagonista. Y viene el gobernador, lo que tú vas a decir. Sí. ¿Vos tenés una lista, un Excel? ¿Trajiste un Excel ahí? No es un Excel. Es un listado de información pública con un agregado. Sí. Se podría decir que es el listado oficial, entre comillas, de los sobreprecios que se pagaron por cada una de las obras de violencia nacional. Está en la justicia. Lo aportó, y vamos a contar además, qué es lo que dijo. ¿Quién? Uno de los arrepentidos cruciales que logró... Barenz. Sí. ¿Es cierto que hizo lista roja, destacados en rojo, y significaba alguna cosa, y OPE era como el porcentaje de sobreprecio? Él no, pero él lo hizo. Ali Eloy, él lo supo marcar. ¿Qué pasó con Ricardo Lorenzetti y su capitulación como presidente de la Corte? Exacto. Nosotros como periodistas te tocan como épocas, ¿no? Te tocan épocas del guirnerismo, tuvimos 12 años. Verano, invierno, otoño. Bueno, tuvimos 12 años cubriendo kirchnerismo. Cambió el macrismo, te implica todo un cambio de época. Bueno, hoy acaba de pasar en la Corte un verdadero cambio de época. Sí. Esperado, pero inesperado. No hubo nada. ¿Cómo se vota? ¿Se vota? ¿Cómo se vota lo que se votó hoy, que Lorenzetti no es más el presidente de la Corte y ahora es Carlos Rosencrantz? La gente sabe quién es Carlos Rosencrantz. Carlos Rosencrantz es un muy reconocido jurista que va a ser el nuevo presidente de la Corte. Pero se vota entre ellos. Entre ellos. ¿Quién cambió el voto? Highton. Bueno, después lo hablamos. Esto es increíble. Cuñadas. Una gobernadora y una expresidenta, una senadora. Adivino. Sí. ¿Alicia Kirchner? Sí, tanto frío tenés. Bueno, ahora es buenísimo lo que prestó Paco, te digo. Ahí está, me lo acomodo así. Cristina y Alicia Kirchner no se hablan. Pero como si la otra vez te acordás cuando fue esa situación, o espantosa, realmente cuando quedaron las dos adentro de la Casa de Gobierno Provincial. Claro, ella remarcó, vine a tal hora a cenar y me parecía raro. No, parecía que estaba muy bien. No, no, si te acordás bien todo lo que dijo, pará que voy a buscar. Bueno, pero ¿qué pasó? Exactamente. Está bien, no se hablan. No se hablan y hay una prueba de esto. ¿Qué pasó? Vuelo 1851, sale en la mañana de Río Gallegos a Buenos Aires. Primera noticia, Cristina Kirchner estaba en Río Gallegos. Sí, cuando lo comentaste hoy me llamó la atención lo mismo. 1851, Aerolíneas Argentinas. Segunda noticia, Cristina tuvo que pagar un vuelo. No, eso lo está haciendo hace bastante. Bueno, no sé tanto. Pará, no creo que lo pagué, los tiene por senadora. Dicho esto. Veremos. Cuando, no se hablan. No se hablan. Tanto que no sabían que estaban en el mismo avión. ¿Se encontraron? No. ¿Y el chiquenor pasta? Cuando Cristina supo que volaba Alicia en el mismo avión, la dejó pasar y después subió ella. Estaban en Business, que no están... ¿Las dos? Sí, que no son tantos asientos en los líneos. No, son muy pocos. No se hablaron. ¿Las dos están en Business y no se hablaron? Alicia más atrás, Cristina más adelante. No se hablaron. Bueno, pero ahí querían descansar. No se hablan. No se hablan. La historia de familia. Sí. Ven con Mercurial. Bien, vamos a contar algunos datos políticos del día y económicos. Uno tiene que ver con palabras de Ernesto Sanz hace unas horas nada más. Cuando le fuimos a preguntar sobre el acuerdo del gobierno nacional con los gobernadores, Ernesto Sanz contestó, estoy fuera del circuito, ¿no? Un hombre importante del radicalismo, el cual en el último cambio de gabinete se le había ofrecido algún ministerio, finalmente lo rechazó con aspiraciones tal vez a una jefatura de gabinete nacional. Él se mostró directamente fuera del circuito oficial del gobierno nacional, la pata tal vez más importante del radicalismo hoy en día. El otro dato tiene que ver con la economía. El dólar, por un lado, que subió algunos centavos, esperando tal vez la foto de los gobernadores que finalmente se hizo después del cierre de mercado y además el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llegará en los próximos días. No hubo baja esta vez del dólar, pero tampoco una suba cercana a los 40 pesos. Eso sí, un dato que para las pymes y para mucha gente es muy grave. El Banco Central decidió mantener la tasa al 60% y un análisis del Banco Central dice que hasta diciembre van a mantener esta tasa de interés del 60%. Eso, por supuesto, va a generar más recesión y golpea sobre todo a los sectores que necesitan conseguir un crédito o conseguir deuda para poder sostenerse en este momento de crisis. El Banco Central decidió sostener esta tasa del 60%. Recuerden que a Sturzenegger, el expresidente del Banco Central, le dijeron de todo cuando tenía una tasa del 28%. Mirá dónde estamos ahora. Y por último, el dato de Moyano Pablo, porque Hugo faltó a la cita. Mientras gobernadores y algunos dirigentes sindicales de la CGT se reunían para hablar no solamente del ajuste del año próximo, del acuerdo del FMI, se mostraron con el kirchnerismo. Dicen que quieren estar lejos de la foto de gobernadores con el Gobierno Nacional y se mostraron directamente con el bloque kirchnerista junto a Agustín Rossi. Allí estaba Pablo Moyano y otros dirigentes de la CGT que acompañan al moyanismo y que buscan sobre todo diferenciarse de la CGT que está trabajando este acuerdo con los gobernadores, senadores y legisladores del presupuesto del año que viene. Ya está con nosotros el gobernador de Salta, Juan Molú Urtubey, uno de los protagonistas del día. Vamos a hablar en minutos con él. Le agradecemos que esté aquí. Se haya quedado, ¿no? Porque debe tener el avión a Salta dentro de cinco minutos. Ya estamos. Sobre precios en la era K, por un trabajo de Stornelli, del fiscal de Stornelli y de Carlos Rívolo y de Claudio Bonadio, lograron los investigadores de la causa de los cuadernos K que confiese Ernesto Clarence, un financista histórico ligado a los kirchner. Cuando decimos financista no es que les prestaba plata, sino que les cambiaba plata. Y mirá la lista que entregó. Sí. Esto es así. ¿Es contador el de...? No, no, esta lista no la hizo él. La hicieron, está en la justicia, la hicieron los propios constructores que, tal como confesaron, por ejemplo, Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y la actual vicepresidente de Chediac, tenían un club de la obra pública. Sí. Clarence manejó los contratos y las coimas de vialidad nacional. Veamos de vuelta el listado. El listado lo hacen los propios constructores. Ahora, ese 24,5% que estás viendo es el sobreprecio de una de las obras. En el listado están las obras, las empresas, el lugar, antes... El costo. Y después dice OPE. Ahí al costado. ¿Ves? PO, dice. PO, perdón. PO. Porcentaje. PO. ¿Ves que la primera dice 6,7, 18, 9, 18, 18, es 9, 1, 24, 5? Sí. Eso es, según los propios constructores, 22, 1, el porcentaje del sobreprecio que tenía la obra pública, antes de que pasen por la oficina de Claren, 23, 3, 18, 9. ¿Cómo era? En el club de la obra pública... Sí. ...es un club, era un club, un clubcito de vialidad nacional. Sí. Ellos mismos llevaban este listado, ¿para qué? Porque se había una licitación y vos salías primero, ellos se fijaban en este listado, cómo estabas. ¿Cuánto venías pagando? Claro. No, y si estabas muy arriba, muy abajo, entonces decían, eh, vos ya ganate esta, pará. Dejame a mí ganar esta. Era como la ruleta, como para que esté equilibrada la ruleta. Claro, un control entre ellos. Ahora, esto lo aportó Clarence a la justicia y después podemos ampliar mucho más de lo que contó. Esto lo aportó él, es documentación que tenía alguien de la Cámara Argentina en la construcción y está, lugar, obra y el sobreprecio. Y peo, porcentaje peo. Peo, el porcentaje, hecho por los propios constructores. Después te vamos a contar cuánto cobró Clarence, según su confesión, de qué obras y por qué Cristina Kirchner cuando hoy dijo que no lo conocía y que él habló de ella, se equivocó. Hay otra lista más, la que estamos viendo, son los amarillos. Esta es la última lista. ¿Quiénes son los amarillos? Esta es más interesante, es... ¿Quiénes son los que más ganaron de obra pública? Esta es la lista que quería Cristina, ¿no? Ella la sabía. Bueno, no, pero que siempre decía, ¿por qué no leen...? Es igual, lo hace el Club de la Obra Pública, para lo mismo. Por ejemplo, los que están marcados en amarillo son gente que no pasó por la oficina de Clarence a cobrar, según la confesión. ¿A cobrar o a pagar? A pagar, gracias. Me corregiste vos a mí, hay gente que lo va a escribir en una web. Mi hobby, Faisa, te chistes. Por ejemplo, claro, si vos eras LEPRINT, por poner un nombre que es del actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Waze, y vos veías que ganaba Rovial, según lo que está investigando la justicia, le decías a Govial, vos estás más arriba, me toca a mí ganar esta obra pública. Sí, pero había algunos que se negaban a pagar. No, no, que no pagaban, porque hubo un lío importante en un momento en el gobierno de Cristina, se dejó de pagar, Vialidad Nacional dejó de pagar, ya te vamos a explicar por qué. Y por esto, y por una cosa que dijo Clarence, que contó Daniel Santoro en Clarín, por un desvío de obra pública de la Fundación de las Madres, están muy preocupados gobernadores e intendentes. E intendentes, sobre todo, porque las obras se hacían con intendentes. Después seguimos contando. Después vamos a hablar, ahora el tema del día, la reunión del presidente con los gobernadores. Hemos encontrado en los gobernadores un acompañamiento, primero a la necesidad de que el presidente cuente con la herramienta institucional fundamental, que es el presupuesto que se vota todos los años, y segundo, además, el convencimiento de que ese presupuesto tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos. Quiero resaltar el diálogo que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo y que eso le da un plus a este presupuesto porque da un marco institucional donde muestra que no es un gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina que está buscando el equilibrio fiscal, que se compromete con la responsabilidad de adaptarse a las nuevas circunstancias por las que estamos atravesando. Hay un consenso en que la Argentina debe tener una ley de presupuesto. Desde la oposición insistimos que el equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, pero claramente tenemos que avanzar en eso. Y en ese marco, dejando muy claro que el debate se va a dar en el ámbito de las dos cámaras del Congreso. Esa persona que escuchaste y viste hablar está acá con nosotros, es Juan Manlur Tuey, gobernador del PJ de Salta, y estuvo en la reunión con el presidente de la República. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo están? ¿Les dieron algo de merendar en la reunión? Eh, tuvo mejor la reunión de... Ahí fue café, en la reunión del CFI estuvo bien, porque yo sanguchito de miga, bueno, estábamos a tono, digamos, con la austeridad reinante. Ahí estuvimos como cinco horas, fue una reunión súper larga, pero interesante, primero... Esa es de todos los gobernadores, el peronismo solos. Peronismo y otros partidos más que no, digamos, todos los opositores, los que no somos de Cambiemos. Y luego, cuando ya estaba la reunión medio empezada, lo invitamos al ministro Frigerio, que vino, para que nos cuente más o menos la idea, discutimos algunos temas, porque... Me tiró en la trampera. Un poco, sí. La idea cuál es. El gobierno inicialmente tenía planteado bajar el déficit fiscal del 2,7 de este año al 1,3. En el medio de todo esto que pasó, la decisión del gobierno fue avanzar al cero, o sea, avanzar al equilibrio fiscal primario, que significa sin pago de intereses de deuda, o sea, de gastos operativos corrientes. Eso requería no sólo sostener la restricción de gastos de las provincias y de la Nación, sino también aumentar algo de ingresos, y discutimos algo de eso, algunos impuestos provinciales, otros nacionales, en realidad aumentar, es ralentizar la disminución de impuestos en algunas cosas, y generar tributos en lugares que no estaban. Por ejemplo, bienes personales que había bajado la alícuota al 0,25, volver a subirlo, porque cuando bajó, se bajó porque iban a revaluar. Finalmente, nunca revaluaron, entonces, bueno, volverlo al lugar. Y ahora no puede pasar que... La sensación que... Lo que usted está contando tiene que ver, nosotros le dijimos ayer, el trikitraque o el tetri, si se quiere, de esta búsqueda de recortar, nada menos que 300 mil millones de pesos en total, y 100 mil sería lo que le tienen a las provincias. Terminan siendo 500 mil, de los cuales, es lo que se reduce, de los cuales, 200 mil son readecuación de tributos, ya que no se ahorra, sino que se recauda de más, y 300 mil, si es lo que se baja de gasto. Ahora, justamente por eso, lo que usted dijo al principio, es readecuación de tributos. La información que llega a esta negociación es que el ajuste o la exigencia sobre el bolsillo de los argentinos va a ser cada vez más grande porque hay mayor carga impositiva, se produce una situación... En lugares en donde no había, por ejemplo, el problema del sistema tributario argentino es que es inequitativo definitivamente. Uno de los impuestos que sube, sí, es el de bienes personales, o sea, impuesto a la riqueza. Incomprensiblemente en la Argentina se impone tributos a toda la cadena productiva o al consumo, pero no a la riqueza. ¿Cuál es la lógica? Entonces, la idea es ir a esa lógica, bienes improductivos, bienes en el exterior, cosas que hoy no tributan. Gobernador, hoy me decían en la entrega de premios de la Fundación Conex, varios empresarios, dirigentes políticos, pero sobre todo los empresarios decían el ajuste lo hace siempre el sector privado, en referencia a que ustedes se reunieron, gobernadores, gobierno nacional, y la propuesta es subirle impuestos a los privados, pero no bajar gastos, por ejemplo, de la política. se bajan 300 mil millones de pesos, 300 mil millones de pesos. De la política. Pero las provincias, ¿cuál es el aporte que hacen en esta baja? Las provincias van a aportar casi 100 mil millones de pesos de menos gastos. ¿Eso qué significa? ¿Empleado del Estado afuera? No, en nuestro caso puntual se está hablando de los subsidios al transporte, los subsidios a la tarifa, gran parte no se va a poder. si en mi provincia no me hago cargo yo de parte del subsidio, el boleto colectivo costaría más de 40 pesos, es imposible, por lo cual vamos a tener que hacer un esfuerzo desde la provincia y pagarlo a eso. Y decía también, bueno, lo del fondo de la soja que ya se derogó, ahí prácticamente hay 85 mil millones de pesos menos que van a tener los gobiernos provinciales en términos de administración, que, como decía, gran parte los tenés que poner igual de algún otro lado, achicar de otro lado, vaya a saber cómo vamos a tener que trabajar. Ahora, ¿ustedes vieron un borrador del presupuesto? No. Porque ahora se está hablando de algo que no está... No, lo que estamos hablando es, obviamente, del presupuesto lo van a discutir los legisladores porque es quienes se los tienen que discutir. Nosotros generamos el marco de acuerdo político sobre el criterio general para que las provincias argentinas pasen a administrar 85 mil, 90 mil millones de pesos menos de lo que están administrando hoy, tiene que haber un marco de acuerdo político previo que es lo que se dio hoy. ¿Se dio el acuerdo? Sí. Obviamente, habrá de los... Hoy éramos... 19. 19, 2 o 3 que no estaban de acuerdo, los otros sí estábamos de acuerdo. A pesar de no compartir la orientación del gobierno a lo que está haciendo, es una cuestión de sentido común puro. Hoy lo decía en la conferencia de prensa, yo necesito que la Argentina vaya al equilibrio fiscal no para agradar a los mercados ni al fondo monetario, sino para no depender de ellos. Porque si vos le tenés que pedir plata, entonces dependés de ellos. La pregunta es si va a funcionar esto, ¿no? O es lo que estamos esperando todos que funcione. Es decir, acá hay un plan en marcha, una situación medio de emergencia en el sentido de que se cambiaron, digo, había un plan tributario acordado el año pasado, un pacto fiscal y se modifica todo. Digo, es para que funcione la economía, ¿no? Respecto de eso solamente se retrasa impuesto a los sellos, no ingresos brutos y otras cosas que son más importantes. No se toca, como estaba el pacto fiscal, los ingresos brutos no se tocan. No se lo toca. Ahora, ¿cómo fue la reunión con Macri? ¿Qué es lo que dijo el presidente? Me dijeron que hubo mucha gente como que costó que empezaran a hablar, que en general estaban bastante mudas. Como siempre, una vez que empezamos a hablar, cuesta que nos cayemos. Ah, sí. Pero fue interesante porque fue una agenda abierta, hablamos del presupuesto, pero hablamos de algo que estamos planteando, o sea, que sistemáticamente, por lo menos, lo decimos. la reducción del déficit fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente, porque si solo te quedas con eso, no resolvió el problema de los argentinos. Hay que crecer. ¿Cómo empezó él hablando? Obviamente, el ministro Frigerio informó sobre la reunión que tuvimos cinco horas, claro, de esa reunión, y luego cada uno fue planteando las distintas miradas, problemas regionales, cuestiones comunes, y luego cerró el presidente con su mensaje vinculado a la necesidad de tener el presupuesto y fundamentalmente de tener una economía que funcione, o sea, una Argentina que vaya para adelante, porque si nos quedamos solamente, repito, con reducción del déficit fiscal, está bueno, hay que hacerlo, pero con eso no alcanza, si no crece la economía, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay nada. ¿No todo receptivo el presidente? Sí, es interesante reunirse y hablar, eso está bueno. Después, obviamente, él tiene la responsabilidad del gobierno, toma las decisiones, te escuchó, después él resolverá qué tiene que hacer. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Un par de horas, casi dos horas con el presidente y un poco menos, pero luego, previo a eso habíamos estado como cinco horas nosotros. Ahora tengo esta duda existencial, si al peronismo le conviene que a este gobierno le vaya mal, no sé si está mal el planteo, pero digo, muchos peronistas están esperando eso para recuperar el poder en el 2019. ¿Este presupuesto que se va a debatir en el Congreso se va a llevar adelante o va a tener traspiés cuando llegue la hora de votar? ¿Vamos a encontrar dificultades como pasó con otros proyectos de ley donde los gobernadores se juntaron pero después en el Congreso fue difícil, fue madrugadas largas? La mayoría de nosotros quiere y tiene que evitar que a este gobierno le vaya mal porque si no a la gente le va peor. O sea, ¿el problema cuál es? Si uno apuesta que al gobierno le vaya mal para ser más competitivo primero es mediocre y segundo está subestimando el nivel de crisis que hay en la Argentina porque si a este gobierno le va peor de lo que está yendo esto no sé cómo termina porque la situación está complicada. O sea, ya no da para jugar a menos y tratar a ver de qué manera la cosa no sale bien. Acá tenemos que poner todo de lo que podamos poner cada uno para que esto vaya para adelante porque la situación es complicada en serio. O sea, no se puede especular porque creo que cuando esto explota explota para todos. No es que dice bueno, yo estoy de un lado y del otro. Revienta para todos lados. Hay que evitar que eso pase. Respecto de cómo funcione, es cierto, la ley la tiene que votar al Congreso. Lo que es cierto es que un elemento importante para que haya consenso si vas a un presupuesto donde vas a reducir 300 mil millones de pesos, un mínimo de consenso tiene que haber, si no, la ley no sale nunca. Bueno, ese consenso está. ¿Y puede haber sorpresas después en la... en diputados en el Senado? Son ellos los que tienen que votarlo, pero yo entiendo que el marco está dado para que esto se apruebe. Yo soy muy optimista porque en definitiva es un mensaje contundente que casi la totalidad del sistema de todos los gobernadores y todos digan necesitamos presupuesto y aparte no es cualquier presupuesto, un presupuesto con equilibrio fiscal, ¿no? Una más, hoy no estaba en una reunión con gobernadores, pero son una parte clave en esto, más hay picheta, ¿no? Para lo que viene en el Congreso. Correcto, ¿deberían estar sentados a esta mesa de negociación en esta instancia? ¿Deberían sumarse No, con los gobernadores, no, porque lo que discutimos los gobernadores lo discutimos con los gobernadores. El gobierno está planteando reunirse con los gremios, discutir con los gremios y también desde el Ministerio del Interior informaron que ya están conversando con los legisladores porque hay que hablar con todos. Pretender reunir a todos y hablar todos juntos es para evitar que no llegara nada porque en definitiva lo que hay que lograr es ir a cuestiones prácticas. O sea, las cuestiones que discutíamos gobierno provincial y gobierno nacional hemos llegado a un punto de entendimiento. Bueno, con cada uno de los sectores deberá ser lo mismo el gobierno. Sabemos que el conurbano está viviendo momentos difíciles, aumentaron la asistencia. ¿Qué pasa puntualmente en Salta con la crisis, con la devaluación o con la inflación? ¿Cómo golpea? Y si hay sectores más desamparados que otros, digo, en la provincia. Estamos en todos lados haciendo lo mismo. Es fortaleciendo nuestra presencia social, trabajando en contención y generando condiciones para tratar de amortiguar el impacto en los sectores más vulnerables. Una de las cosas importantes que se acordaron en el marco del presupuesto nacional es que no se tomen medidas que impacten negativamente en términos sociales. Estoy hablando de haberes jubilatorios, sueldos de empleo de la administración, despidos de personal. O sea, planteamos, nosotros no avalamos ninguna de esas políticas. ¿Y en eso el gobierno fue receptivo? Sí, definitivamente porque es la base del acuerdo. Nosotros podemos acordar con el gobierno avanzar en un presupuesto equilibrado si no es a costa de despidos de personal, de bajar haberes jubilatorios o de generar ese impacto directo. La última, dentro de los registros que tenemos de las reuniones de hoy, todos señalan a Berna, el gobernador de Pampa, como el más rupturista, el que menos busca consenso. ¿Esto, en principio, es así y supongo que no está solo en esa posición? Hay algunos, pero digo, la mayoría, 90% que estamos de acuerdo en avanzar. Hay algunos que tampoco están definitivamente en contra, quieren ver un poco más y demás. ¿Qué dijo hoy, por ejemplo? No, no hubo... En definitiva, se habló sobre la necesidad, inclusive le planteó el propio Presidente de la Nación, que ella había tenido, que obviamente le tocó administrar sin presupuesto cuando estuvo y que en definitiva eso no se lo deseaba a nadie, por lo cual, me parece que hubo un marco mucho más importante de acuerdo del que, inclusive algunos imaginábamos, a pesar de que lo veníamos trabajando, previo a la reunión. ¿Le dieron algún adelanto de, por ejemplo, cuánto está empezando en inflación, precio de dólar? No, no, primero, el Ministro del Interior no lo planteó porque lo debe hacer el Ministro de Economía y en eso han sido respetuosos y a mí me parece correcto que así sea a la presentación en el Congreso porque más allá de nuestro acuerdo político marco, el presupuesto lo discuten en el Congreso y no corresponde que se lo planteen a otros y no a los legisladores. Cuéntenos algo de esas cinco horas de charla de gobernadores. Aparte, los sándwiches migas que estaban bastante bien, el café que es definitivamente intomable y acá va una visión. Es una visión declarante pero le voy a insistir. Mucho más que eso. Hay competencia entre gobernadores. No, ¿sabes qué? La envergadura de la crisis te hace más razonable. Viste que cualquiera se pone muy loco o qué sé yo hasta que llega un momento en donde te das cuenta que la cosa no está como para ser muy audaz entonces tenés que bajar un poquitito. O sea que había algunos que estaban... Berna y Schiaretti me dijeron que tuvieron un ida y vuelta. Sí, pero tiene que ver con posiciones diferentes. Está claro y es público. Hay algunos que tuvimos siempre una posición como Juan Schiaretti y yo y otros gobernadores más que siempre planteamos que había que profundizar todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo y hay otros que siempre tuvieron una posición más dura y la siguen sosteniendo pero por lo menos participamos de la reunión y generamos marco. Está bueno eso. Cuénteme algo más. Qué bueno. Voy a tratar de... No, pero vos sabés que lo que pasa es que cuando te pasan cinco horas de reunión te quema tanto la cabeza que ya lo único que te acordás es cómo terminó. Irte, irse a comer. Silvio Infran, ¿qué decía? No, no hubo... Digamos... No me acuerdo porque sinceramente creo que no hizo muchos planteos públicos por lo menos pero claramente hay una discusión respecto de cómo te parás frente a esto y probablemente haya una mirada generacional diferente respecto de si estás más comprometido o menos comprometido si quedás pegado o no quedás pegado yo tengo en eso una posición más práctica si le va mal al gobierno a la gente le va peor por eso es nuestra idea de ayudarnos. Muchas gracias. Por favor. Que vaya a comer porque lo tiene un sanguchito de miga y café. Pero fueron tantos. Gracias. Rodrigo Alegre. A ver, lo único tenemos que hablar de algo que sucedió en el día de hoy bien temprano que se conoció en verdad en el día de hoy tiene que ver con una fuga y también un robo en la fiscalía un intento de robo en la fiscalía general de Molón como fue esta situación. En el día de ayer un preso con una orden de detención particular en la fiscalía de Molón después de ser indagado tenía que ser trasladado a una comisaría a siete cuadras no mucho más y desapareció. Se evaporó se fugó un preso con un frontual importante y que estaba acusado de robo calificado. Inmediatamente después unas cinco o seis horas después la noticia de un intento de robo en la fiscalía número dos de Molón estamos hablando sobre la calle Colón al 200 alguien que ingresó por un ventilete dentro de un edificio que tiene solamente una persona custodiada de la policía bonaerense y que no hay en principio cámaras en todo el edificio ingresó trató de forzar los cajones de la fiscalía número dos de Molón a cargo de Fernando Capello no encontró nada revolvieron los cajones revolvieron directamente la fiscalía no se llevaron nada y escapó como si fuera un hombre araña digamos de hecho así fue titulado en el día de hoy por la ventana delantera del edificio del Ministerio Público Fiscal a ver una cuestión que llama muchísimo la atención estamos hablando de un palacio de justicia estamos hablando de un lugar donde se imparte justicia y donde no hubo ningún tipo de control en ninguna de las dos oportunidades ni cuando se fue el preso que tenía que ir a esta comisaría y que desapareció y se fugó y en esta segunda instancia como alguien en un edificio de la justicia termina entrando a la fiscalía y se escapa y que nadie sabe qué fue lo que pasó en un momento se especuló que podía llegar a ser un mensaje para otro fiscal lo cierto es que fue una fuga y un intento de robo en un mismo edificio estamos hablando de la Fiscalía General de Morón bueno le quería preguntar a Rodrigo Alegre algo y se salió no, no se va a responder está acá te habla desde el más allá qué causa complicada tiene esa fiscalía no, a ver la fiscalía esa en verdad no hay una fiscalía que está debajo que tenía una causa que es la del rey del juego de hecho en las últimas horas hubo un allanamiento donde detuvieron a la mujer del rey del juego levantaba juego clandestino en un principio los fiscales que integran la Fiscalía General de Morón pensaban que podía ser un mensaje para este fiscal que se llama Javier Guessi que venía investigando este caso y que ya había habido anteriormente bastante problemas con esta causa de hecho hace muy poquito tiempo en verdad el año pasado una jueza que es Angryman muy valiente condenó exactamente al rey del juego y ahora hay una detención hay allanamientos por el rey del juego y detuvieron a su mujer pensaban que era un mensaje para él lo cierto es que de eso lo tendría que ver la fiscalía que investiga al rey del juego es la fiscalía número uno la fiscalía que tuvo la intrusión y esta especie de robo porque no se robaron nada pero terminó entrando alguien y que eso ya es bastante dentro de la fiscalía es la fiscalía número dos de Morón todo eso está en un departamento un edificio que es la fiscalía general de Morón sobre la calle Colón lo cierto es que nadie puede explicar como alguien ingresa ahí un palacio de justicia revuelve todo y se escapa por una ventana que fue la gente del juego le robó el número claro exactamente gracias Rodri la salida de vuelta si querés está en el chotero comenta meten comentarios sobre la manera que está retando pregúntale que frontera a Rodri también que frontera a Rodri que frontera vengan a conducir qué día es hoy nosotros nos vamos a comer martes 12 volvemos a las listas a las listas es así Ernesto Clarence por un gran trabajo del fiscal de Stornelli declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos K al juez Bonadio no lo convenció su primera declaración y a Stornelli y a Río lo que lo ayuda tampoco y la primera y la segunda que fue toda en la misma la segunda pensó más Clarence y volvió a ir a la fiscalía de Stornelli y aportó un montón de nueva información cobró COIMAS él lo estamos viendo ahí a Clarence un hombre que es respetado en la City porteña misterioso sobre todo de anteojos negros confesó que cobró las COIMAS de Vialidad Nacional todas las de Vialidad Nacional 2003-2015 administró las COIMAS ¿no? o sea expliquemos eso no es que las cobraba porque era como el administrador y se quedaba con un porcentaje por ese trabajo de administrar ese flujo de dinero que en general lo cambiaba a euros y se lo daba a Muñoz lo mataba si se quedaba se quedaba con un buen porcentaje viste que depende quien te tramite eso puede ser más o menos y más como se dice groncho ¿no? en este caso ¿quién era el interlocutor de Clarence? José López por orden de Julio De Vido y hijo de Carlos Wagner que fue el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción esto es importante Clarence dijo que no conocía a Cristina Kirchner y a Néstor ¿no? a Néstor se lo cruzó en un bar y lo saludó cuando trabajaba para Lázaro Báez en el sur es un hombre que es capaz de decir me hubiese encantado conocer a Néstor y a Cristina Kirchner pero no los conozco cuando en un momento en la gobierno de Cristina se empiezan a cortar los pagos de los adelantos de obra que es lo que él cobraba tramitaba administraba administraba entonces le pregunto a López ¿qué pasa López? él mismo hasta dice Clarence yo llevaba los bolsos a la calle de Uruguay ahí al departamento de los Kirchner y López le dice es Cristina Kirchner o tal vez otra palabra la que se está fijando planilla por planilla para ver quién está cobrando y primero dice paguenle a Báez y por eso hay lío con el presupuesto López Clarence esto no lo ve a Claire que Cristina Kirchner y después seguimos me dicen porque ahora vamos con Nacho Otero y otra parte de los cuadernos K más antigua una ramificación que surge de los allanamientos a Cristina Fernández en su casa de El Calafate en donde encontraron dos documentos que llamaron mucho la atención primero la carta de San Martín a O'Higgins de 1835 y después como una prehistoria de un carpetazo que era un seguimiento que le hacía la policía federal a Hipólito Yrigoyen cuando antes de llegar por la vía del voto a la presidencia de la nación estaba la posibilidad de que llegara por la vía revolucionaria en aquella génesis de la unión cívica radical cuando era una fuerza revolucionaria todavía ¿qué pasaba ahí en ese momento? como era considerado un líder revolucionario la policía federal lo seguía muy democrático todo ese documento de la policía federal que era como un carpetazo no, no, aparte grande lo tenía Cristina Fernández en su casa y era un documento que fue extraído de las bases de la policía federal pero el papel es el papel o sea, es solo original el papel es viejísimo todo es el prontuario así es exacto ahora lo que estuvimos haciendo hoy fue ir al archivo general de la nación donde están esos documentos ahora y hablamos con el director pero además con una de las historiadoras que estuvo estuvo en la pericia de esos documentos tanto en la carta de San Martín a O'Higgins como en el documento de Hipólito Yurigoyen y aportó datos realmente muy interesantes y para ellos esa carta salió del mercado negro ¿erlo? Teresa ¿cómo recibieron la carta que precisamente mandó el juzgado de Guaradío aquí al archivo general? bueno previamente fuimos llamados para el peritaje ahí en el juzgado se determinó que la carta era original porque tenía bueno todas las características de un documento original y bueno explicamos que justamente ese tipo de documentación necesita una guarda especial de ahí que el juzgado a los dos días del peritaje dio la orden de remitir esa carta al archivo ¿existe la posibilidad de que ese documento haya sido comercializado en el mercado negro por ejemplo? yo estoy segura que sí el contenedor que tenía la carta que fue extraída del calafate justamente es un contenedor especial muy característico del tráfico de documentación o sea no se tenía simplemente como un souvenir a mi entender sino que era para comercializar puede ser una forma de lavado de activos y es una forma de traslado de activos lo que también significa sin ninguna duda es un expolio al patrimonio cultural histórico de las sociedades el archivo general de la nación es de la sociedad fundamentalmente está para el resguardo de los derechos de los ciudadanos sobre todo ahora que tenemos ley de libre acceso a la información el resguardo al acceso a la información y a nuestra historia y a nuestro pasado si esto queda en manos de coleccionistas bueno de alguna manera se lo estás escamoteando ¿no? ¿cuánto puede llegar a valer una carta de San Martín a Aují mira vale tanto que no se puede evaluar son documentos pensá que son documentos manuscritos por lo tanto son únicos son irrepetibles si se llega a perder esa documentación se pierde para siempre no existen copias por lo tanto es un documento que bueno es cotizado de acuerdo al mercado puede evaluarlo en no sé mil dólares como puede ser evaluado en millones eso depende de la oferta puntualmente de cuántos documentos estamos hablando son dos documentos fundamentalmente un expediente policial también sustraído de los archivos de la policía federal de Hipólito Yrigoyen que es de los años 1906 a 1910 el otro documento es la carta de San Martín Aují del 26 de diciembre de 1835 ¿cómo fue el proceso de peritaje también en el caso de este prontuario o seguimiento de la policía federal que hicieron sobre Yrigoyen ¿no? bueno el prontuario evidentemente fue extraído del archivo de la policía tenía el sello de la policía estaba foliado estaba en un expediente no eran papeles sueltos hasta tenía el número de identificación del archivo de la policía así que esto no hay duda con relación a que este documento fue extraído de ahí es fuerte ¿no? no dejan de ser documentos históricos que aparecen en la casa y por otra parte no dieron ningún tipo de explicación a esta hora sobre esto porque podría perfectamente haber dicho me lo regaló mi abuela cuando era chiquita lo heredé nunca me pregunté y no se descarte que ahora con la nueva ley de acceso a la información esto se convierte también en una causa paralela ¿no? no, no, seguro porque como mínimo Cristina Kirchner tendría que haber registrado en el archivo general de la nación que tenía estos dos documentos de un valor como dijo no es algo que podés comprar y tener aparentemente hay un mercado negro muy muy grande de todo esto y lo que le llamó la atención era que la carta de San Martín O'Higgins como contaba recién Teresa estaba en ese tipo de contenedores que se utilizan en el mercado negro sí, eso me llamó la atención como que todo parecía haber salido de una porque ¿qué pasa? la otra vez nos explicó que si se puede depende cuál depende por qué se podría comercializar la carta lo de Yrigoyen no tiene ninguna discusión no, no, fue probablemente vendido de la comisaría eso es un documento oficial de algún comisario o alguien de la policía pero bueno lo de la carta la carta podría pero si vos lo compras en mercado legal tenés todo como si fuera una trazabilidad de eso que en este caso no aparece no, no tenés que registrarlo vamos a a la pausa sí son su ala sí son dos jóvenes gualas sí que no fue sí, ya está en Chile lo acaban de trasladar del penal de Esquel sí nos vamos ¿puedo citar a San Martín? sí la patria no es abrigadora de crímenes vamos a estar atando lo que están viendo es la detención para la extradición de Facundo Jones Wala le llaman Facundo Jones hoy el presidente de la república Mauricio Macri firmó la extradición del líder de la RAM cada extradición la firma el presidente de la república hoy de golpe no Nacho Wala volvió a Chile así es lo que estamos viendo ahora es como salía de un módulo en el penal federal de Esquel de ahí fue llevado en helicóptero hacia el aeropuerto de Esquel donde lo esperaba precisamente un jet para llevarlo a Chile ¿es privado? no, un jet que es particular digo, no, no oficial perdón oficial pero un jet no era un vuelo comercial ahí ya va a empezar el proceso de juicio en donde de ser encontrado culpable Jones Jones Walla tendrá que recibir una pena aproximadamente de 8 años y cumplirla en Chile por lo que le adjudica la justicia chilena que es haber incendiado una propiedad haber atentado contra la propiedad privada de un estanciero eso en Chile tiene una pena muy fuerte veremos si él puede demostrar su inocencia por algo no quería volver a Chile ojalá la pueda demostrar pero lo que tiene probado la justicia chilena es que Jones se escapó se fue exactamente esto fue en enero aproximadamente de 2013 en la zona de Pisupisue en Chile lo que dice Facundo Jones Walla es que él estaba en esa zona no porque había formado parte del ataque sino porque él estaba teóricamente recibiendo los cuidados de una machi en esa zona es como una especie de chamana de guía espiritual una guía espiritual que también tiene mucha relación con la medicina mapuche y lo que dice la justicia chilena es que él estaba en esa casa porque estaba buscando refugio junto con otros integrantes de lo que fue ese ataque bueno obviamente él dice que él estaba por una cuestión de salud la justicia chilena dice que estaba por una cuestión de que estaba buscando un escondido y a él quien por eso él estaba en la casa que incendiaron no no él estaba en una casa en la zona que es de esa mancha con encapuchados eso lo reconoce él mismo y él reconoce que estaba en la zona pero que estaba en la zona por una cuestión de salud dice él la defensa de él y la justicia como prueba que entre él es uno de los encapuchados la justicia lo que dice es que él estaba en esa zona escondiéndose porque técnicamente lo que cuenta la justicia chilena es que tiene una persona que estaba en la zona y que lo identificó como uno de los integrantes del ataque que aparentemente sería una de las personas que estaba en ese grupo supuestamente estaba casi frenan la extradición había un pedido de la ONU para que no lo trasladen pero no llegó a tiempo y finalmente la última palabra la tiene el poder ejecutivo en estos casos y fue el presidente de la Nación que firmó las tradiciones estuvo preso en Chile le dieron la prisión domiciliaria se escapó y tenía tendencia ilegal de armas vamos a otra pausa ya volvemos nos falta contar uno de los otros los temas del día alguien que dijo que la trataban de loca no y el otro tema es la Corte Suprema que cambió su presidente después de 11 años cambio de época bueno lo decíamos al principio hoy pasó algo no digo inesperado porque realmente la situación en la que había puesto Elisa Carrió el presidente de la Corte más allá de que nadie lo reconocerá públicamente salvo ella que hizo la clase al respecto fue generando esto una cercanía con una transición que supuestamente no iba a llegar en este mes exacto que no iba a llegar ahora sino a la fin de año esta discusión y la Corte hizo una acordada donde se juntaron sus integrantes y Lorenzetti presenta su renuncia no como juez de la Corte obviamente sino como presidente de este órgano pero yo esto es muy importante porque ¿cuál es la diferencia entre un juez de la Corte y el presidente de la Corte? bueno en general tiene como mayor poder sobre lo que sería la política de la Corte en la institucionalidad de la Corte Suprema que es la cabeza del Poder Judicial y tiene injerencia marca una línea si querés de trabajo y tiene mayor injerencia sobre un tema vinculado con la administración del dinero de la Corte del Poder Judicial la plata del Poder Judicial la maneja del Consejo de la Magistratura pero en principio es un cargo político importante muy importante más importante dentro del Poder Judicial incluso está dentro de la sucesión si hay una en el 2001 casi en el mando exacto exacto bueno ¿qué pasa? de algún modo el recambio de la Corte que hizo al principio el kirchnerismo implicó muchos cambios que después fueron cambiando otra vez más pero en principio fue una marca digamos fue una gestión que duró 11 años que también respondió recordemos el kirchnerismo en un momento tuvo un embate muy grande contra la justicia de algún modo Lorenzetti también representó con el Pleno de la Corte la respuesta a eso hay una siempre fue el que da los discursos del Poder Judicial donde plantea los objetivos del Poder Judicial para cada año bueno Lorenzetti hoy hoy no porque esto es a partir de octubre se anunció que deja de ser el presidente y lo reemplaza uno de los nuevos jueces de la Corte Rosengratz exacto y no lo reemplaza Brasio Rosati que era desde que llega Lorenzetti a la Corte se estaba dando una disputa no digo sorda pero era bastante explícita no era muy sorda pero sin declaraciones públicas esta es la Corte Suprema todo es con otro tono pero siempre parecía que la discusión era si Rosati sucedía o no a Lorenzetti por otra parte Rosati era si se quiere el candidato de Carrillo para que presida la Corte bueno lo cierto es que Carrillo puede estar contenta que Lorenzetti no es el presidente pero Rosati no es el que lo reemplaza sino Carlos Rosengratz si es un jurista muy reconocido fue por ejemplo el primer abogado que tuvo la comunidad homosexual argentina la CHA que logró que tenga personería entre otros muchos otros trabajos que tuvo Rosengratz el nuevo a partir de octubre exacto que va a haber una lista porque no va a asumir ahí pero bueno si va a ser el nuevo presidente de la Corte Suprema Carlos Rosengratz quédense con Palabra de Leuco mañana por ahí lo contamos teníamos más de Clarence y también de la Corte esto va a seguir pero toca Palabra de Leuco tiene mucha información las dejamos hasta mañana chau 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 chau